Para aquellos que están a través de la página, queremos enviarles saludos y estamos invitándoles a buscar en su Biblia el profeta Isaías, capítulo 62, los versos del 10 al 12, bajo el tema Reparando la Calzada. Y dice la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y de la Iglesia del Señor, dice... ¡Amén! Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Es aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decirle a la hija de Sion, es aquí viene tu Salvador, es aquí viene su recompensa con él y delante de él su obra. Y le llamará pueblos santos, le llamará pueblos santos, redimidos de Jehová, y a ti te será llamada ciudad deseada, no desamparada. Dios añada bendición a Amén, a su poderosa palabra, la pastora, él oró juntamente con ustedes, podemos verlo uno, Amén. Se pueden sentar y orar a Dios, pero no siente, Amén, la adoración. Yo quiero entrar rapidito a esta parte, para introducir a aquellos o aquellas que no han podido estar desde el principio de este mensaje. Y queremos, verdad, siempre definir qué es la palabra reparar, en parte al tema se refiere. Y hemos hablado que reparar no es otra cosa que componer, o arreglar, o restablecer, o llevar una cosa a su estado original. Algo que ha perdido, ciertamente, su naturaleza. Y meditaba en la palabra del Señor, todos estos días, en el día de hoy, en el altar, siempre pidiéndole a Dios que nos dé palabra, que nos guíe. ¿Qué cosas verdaderamente Dios ha tenido que reparar a través y por medio de su Hijo? Me iba en alas del Espíritu, y quiero hacer un resumen, en la forma y medida que el Espíritu así me lo permita. Quiero hacer un resumen, claramente, que ustedes han escuchado. Génesis, capítulo 1, verso 31, establece que cuando Dios terminó de hacer toda la obra en la tierra, vio que todo lo que había hecho era qué? Bueno, en gran manera. No había nada que el hombre tuviese que, de alguna forma, la hermana Mari, reconocer que había defecto en ello. Todo estaba, mi hermano Amaury, correcto. Todo estaba en el orden de Dios. Todo estaba en las manos del hombre para poder así realizar y hacer el propósito de Dios en la vida del hombre. Así que, el hombre gozaba de un ambiente maravilloso. Más que de un ambiente maravilloso, el hombre estaba gozando, ciertamente, de la presencia de Dios, mi hermano Elía. Amén, mi hermana Mili. El hombre podía gozar de que Dios llegara al huerto del Edén. Había una comunión perfecta, gloria a Dios. Y algo me llevaba Dios, mi hermano Daniel, en esta mañana, en este día. Y es que la Biblia no puede verse de otra manera. Me llevaba el Espíritu en esta mañana, precisamente, a la parte, alabados el nombre del Señor, del altar. Y yo podía ver la parte, ciertamente, del tabernáculo. Y yo podía ver el tabernáculo mientras oraba y meditaba. Me llevaba el Señor al tabernáculo. Y podía ver, hijo Robert, podía ver el altar de bronce. Y podía ver en el altar de bronce a nuestro Señor Jesucristo. Simbolizando, simbolizando, de alguna manera, la cruz del Calvario. Yo podía ver a nuestro Señor Jesucristo clavado allí. ¿Por culpa de quién? Por culpa de nosotros. Aquí no hay nadie que haya sido inocente, gloria a Dios. Aquí todos, en un momento dado, andábamos descarriados. Sin fe y sin esperanza. Y algo que me ha llamado la atención en todos estos días es el hecho de que muchas veces nosotros, y estoy incluyéndome, nosotros no estamos estimando lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar en la cruz del Calvario. Dañamos alabados y a la gloria de Dios. Como que no se está, amén, mi hermana Anita, creando conciencia en lo más interior, mi hermana Carmen Pérez. Como que no estamos viendo al Señor, aleluya, sin necesidad alguna. Nos dice Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Haya pues en vosotros. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que siendo igual a Dios no tomó cosas que aferrarse. Sino que qué, se despojó a sí mismo. Y cuando se despojó, dice la Biblia, que se hizo siervo igual a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice claramente el apóstol Pablo, que se humilló hasta los sumos. Se humilló hasta la muerte. Pero luego de humillarse hasta la muerte. Y decir primera de Pedro, capítulo 3, del verso 18 hasta el verso 23. Que descendió a las profundidades a predicar a los espíritus encarcelados. Los que en el tiempo de Noé no creyeron a la palabra. Dice la Biblia. Que fue saltado hasta los sumos. Y le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo, el Señor. A su nombre. A todos pueden dar un aplauso grande. Envuelve este en la adoración en este día. Yo quisiera que por un momento. Dios Padre no dio un cordero. Nacido de un animal aquí en la tierra. El Dios Padre no trajo un becerro para que muriera en la cruz del Calvario. El Dios Padre no trajo una paloma para que fuera desgollada. El Dios Padre dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, en el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él no dio cualquier cosa. El Dios lo más que amaba. El Dios lo más que tenía valor en el cielo. Él dio lo más que tenía en el cielo. Su amor. Yo quiero crear conciencia en el día de hoy. Venir a reparar la calzada. Y sabemos que calzada no hemos definido. Calzada es un lugar enlozado en piedras. Un lugar, un camino o una carretera hecha en piedras. No en asfalto, sino en piedras. ¿Sabe qué? Si hablamos de asfalto y lo comparamos con una piedra que es más duro. La piedra, ¿verdad? Quiere decir que el daño producido por el pecado era uno. Fuerte y difícil. Si hablamos quizás de la brea, como conocemos, ¿verdad? En Puerto Rico. Mi hermano Daniel, que ha trabajado, lleva unos cuantos años en esa industria. Si comparamos mi hermano Daniel con una piedra. Si la Biblia dice, si hubiésemos usado el vocablo de decir reparando brea. Preparando asfalto. Uno pensaba, ah, algo sencillo. Pero mi hermano Miranda, estamos hablando de una roca. Estamos hablando de una piedra. Estamos hablando que el pecado original en el huerto del Edén, en el capítulo 3, no era nada fácil. Es decir, el hombre falló y falló a tal magnitud que puso en peligro todo el plan y propósito que iba luego de la creación o formación de él. Estaba todo puesto en peligro. A tal extremo que la Biblia establece, después del capítulo 4 en adelante, cuando Caín mata a su hermano Abel. Después del capítulo 6 de Génesis, cuando Dios tiene que mirar a la tierra. Dios todavía está pensando, hay que reparar lo que el hombre acaba de dañar. Esto no es un camino fácil, pero hay que repararlo. A veces estamos mirando los problemas y las situaciones que nos están sucediendo. Y pensamos que son difíciles. Más difícil era enderezar la calzada del pecado que cargar el problema. Aba. O dáselo fuerte para su gloria. Más difícil era enderezar la calzada del pecado que cargar la situación por la cual tú estás pasando. Vamos a ponernos en el lugar de Jesús. Y vamos a ponernos en el lugar de Él para ver si nosotros podíamos llevar a cabo lo que Él hizo. Dentro de los profetas más profundos en este tema que conocemos, está Isaías. Precisamente en el capítulo número 53, que usted lo conoce. Cuando Él narra y cita claramente quién ha creído a nuestro anuncio. ¿Sabe cuál era el anuncio? Enderezar la calzada. Enderezar ese camino amén rocoso que había. Que Dios miraba desde el cielo y decía, ciertamente, El valor y el precio que tengo que ofrecer es uno de gran dolor. Es uno de gran estima. Isaías inicia declarando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién en este día, decía Isaías, se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo te pregunto si sobre tu vida se ha manifestado el brazo de Jehová. Yo declaro en este día que sobre mi vida, se ha visto el brazo de Jehová. Yo declaro en este día, aleluya, que mi familia, mi esposa y mis hijos han visto la mano de Jehová a favor de ellos. Yo he visto manifestarse la mano de Dios. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aleluya. ¿Quién ha visto? Quizás usted no ha visto un brazo de carne. Usted no ha visto en visión, aleluya, que ha salido una mano, aleluya, para rescatarlo. Yo pude ver aquella mano grande cubriendo el pecho mío, en aquella foto, aleluya, que aparece. Yo lo vi en un momento cuando yo pensaba que el problema me aplastaba, que la situación de un día sentaba su... Oh, ¿cuántos adoran la gloria de Dios? Yo te tengo palabra de Dios. Si tú tienes oído, amén, hoy, escucha lo que el Espíritu te dice. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¡Aplausos! Yo en un momento dado que pensaba que aquella situación, mi hermano Romualdo, mi hermana Mari, mi hermana Julie me aplastaba, pastora, nos aplastaba. Aquello como que nos hundía. Como decimos los puertorriqueños, las paredes y el techo se nos iban arriba. Parecía Ernesto y Gadier que aquello que estaba frente a nosotros era un muro, era un muro de contención, era una pared de cemento almado. Cemento puro. Cemento 5.000. Y el cemento 5.000 se supone que sea, y me corrige mi hermano Daniel, es el que utilicen para las vías, las carreteras, por el peso de los vehículos, especialmente de los camiones. Tiene que ser 5.000. 3.000 se utiliza para la construcción en Puerto Rico de los suelos y muchas veces de lo que llamamos amén, el lator del techo. Porque puede soportar. Parecía mi hermana Anita, mi hermana María, sabía que aquello todo se venía sobre nosotros. Pero había uno que había reparado la calzada. Había uno que yo sabía que tenía el control de todas las cosas. Había uno que le había dicho a las piedras que tenían que enderezarse. Había uno que le había dicho al sepulcro, ¡Ábrete! ¡Santo Dios! Y cuando aquel que tenía el poder de decirle al sepulcro, ¡Ábrete! Y la piedra no lo detuvo, tuvo el poder de enderezar la calzada, de enderezar la situación que había de frente, aquello que parecía que nos aplastaba, aquello que parecía que no había salida, aquello que parecía que terminaba con todo, llegó Jehová de los ejércitos. Así la Biblia día a día, mientras meditaba en esta palabra, hijo Chón, mientras meditaba en esta palabra, y Dios me llevaba por ciertos pasajes bíblicos que yo podía ver, yo veía a Dios a través de su Hijo enderezándolo todo, diciendo, ¡Aleluya! Por aquí va a pasar un pueblo, por aquí va a pasar una gente que yo amo, por aquí va a pasar una iglesia, aleluya, cuya gloria va a estar sobre ellos, aleluya, y en este día, iglesia, yo te digo lo que dice Isaías 61, levántate y resplandece, porque hoy ha llegado tu lumbre, y la gloria de Jehová ha caído sobre ti, es día de levantarte, no es día de caminar, aleluya, gateando, no es día de que el enemigo, amén, esté diciendo que está derrotado o está derrotada, hay uno que enderezó la calzada, hay uno que enderezó las piedras, ama Padre, adóralo, pueblo, adóralo, aquí falta adoración, iglesia, si no puedes con las manos, aleluya, con la boca, pero es algo hoy, aleluya, declara tu calzada enderezado, declara tu problema enderezado, declárate en victoria en el día de hoy, a su nombre, meditaba, veía la palabra, y veía el espejo de la palabra en todo, y sabe que, mientras yo salvaba a mi hermano Romualdo en Alas del Espíritu, cada paso en la Biblia, viendo a Noé, cuando Dios lo llama, viendo cuando Dios llama a Abraham de un de los cardeos, yo veo a Dios estableciendo un plan y diciendo, aleluya, cada paso que voy dando y llevando a cabo es bueno en gran manera, cada vez que llamaba a un hombre, aleluya, en el camino sabía Dios que todo iba en el proceder, todo iba en la mirada, en la visión, en la distancia, amén, y todo se iba como acortando, todo iba como cayendo en su lugar, aleluya, y después de llamar, aleluya, Abraham, aleluya, llama a un hombre llamado Moisés, y todo como que va cayendo en el propósito de Dios, y llama a un hombre llamado Josué, y todo va acercándose al propósito de Dios, y llama a un hombre llamado Samuel, y todo como que va, anden encerrándose, y el cielo está celebrando fiestas, el demonio, amén, el enemigo, y el infierno estaba en la tierra, aleluya, tratando de ganar ventaja, mientras el cielo seguía enderezando la calzada, mientras el cielo decía, hay un pueblo que yo levantaré, y terminará la obra a su nombre, ¿cuántos están entendiendo? Yo veía a Dios a través de las páginas de la Biblia, meditando en Él, cada vez que Dios hacía un movimiento en el cielo, hacía que el infierno temblará, después que llamó a Samuel, y comenzó entonces, aleluya, de Samuel Elías, y de Elías llamando entonces a Eliseo, y así sucesivamente cada uno de los profetas mayores y profetas menores, amén, como recitamos ya en el caso, amén, de Isaías, llama un hombre llamado Jeremías en el capítulo uno, verso cinco, un hombre que no entendió de momento el propósito de Dios, ¿por qué? porque es que los problemas, las situaciones que se nos presentan muchas veces nos turban, ¿no sabía usted que cada proceso en la vida de nosotros tiene un nombre que se llama Victoria? Victoria, ah, yo no entendí, Nicole, cada vez que viene Estefan y una situación en nuestras vidas tiene un nombre, Robert tiene un nombre, se llama Victoria, implica que a través del proceso Dios va a establecer algo, y dentro de estos dos hombres, Elías y Eliseo, aleluya, comienza Dios, aleluya, a enderezar más la calzada y comienza cuando Jeremías es llamado y en una ocasión en ese mismo capítulo uno verso cinco Jeremías comienza a estimarse como nada yo, yo soy niño yo soy un niño se sintió en poca estima y ¿sabe qué es sentirse en poca estima? es dudar de lo que Dios puede hacer cuando usted se siente en poca estima frente al problema usted está dudando de lo que Dios puede hacer y Jeremías dijo soy pequeño soy un niño y el Señor le dijo ¿sabes qué? aleluya antes que tú nacieses antes que te formases aún el vientre de tu madre ya yo te conocía antes que naciese ya yo te di por profeta a las naciones aleluya Dios está diciendo tú no te conoces pero yo te conozco aleluya tú sabes amén el minuto que vives pues yo sé amén los días que has de vivir los años aleluya está mirando un problema que está frente a él aleluya hay un pueblo y el capítulo 20 del mismo libro de Jeremías de los versos 7 en adelante Jeremías forma otro amén es la situación con Dios si fuera miércoles diría diría un berrinche otra situación más mi hermano Pito ¿cuál es la situación? él le dice yo oh yo va a saber que fuiste más fuerte que yo me has seducido me has convencido y cuando yo determiné no hablar más de ti oiga cuánta gente dice aleluya por aquí es el camino por aquí es la puerta por aquí sigo ve mire Jeremías era profeta y pensó así como muchas veces nosotros pensamos aquí está mi hermano Elías mi hermana Mili aleluya aquí está la puerta gloria a Dios aleluya mi hermana Carmen también pere gloria a Dios aquí está la puerta para salir por ella gloria a Dios y Jeremías pensó y dijo yo no voy a hablar más de ti yo no me voy a acordar más de tu nombre aún maldijo el día que había nacido maldijo el hombre que había dicho varón saldrá y Jeremías dice ¿por qué el diente de mi madre no fue el sepulcro en otras palabras ¿por qué no me morí antes de nacer? ¿para qué la vida? ¿para qué vivir? si todo es problema pastor pastora todo es fatiga pastora todo son situaciones pastora todo lo que veo frente a mí son tormentas amén y curriones aleluya y a veces nos pasa hoy en miércoles como Jeremías formamos un berrinche una gritería formamos un escándalo formamos una situación tan y tan grande que Dios en el cielo está mirando y está diciendo tú no ves que yo voy enderezando el camino por donde tú vas a pasar es que a veces queremos cruzar el río sin haber llegado al puente o es que muchas veces estamos cortándole a la cruz porque es muy pesada pero la palabra establece claramente aleluya que Jeremías entendió en ese capítulo veinte del verso amén siete en adelante que cuando él pensó de esa manera dice que un fuego ardiendo un fuego ardiendo entró sus huesos y cuando entró el fuego ardiendo en sus huesos no pudo soportarlo declaró Jehová eres más fuerte que yo Dios está esperando que usted declare hoy Jehová eres más fuerte que yo Dios está esperando que declares la palabra que se llama victoria tantos pueden adorar la gloria de Jehová eso le pasa a los pastores déjeme contarles los casi treinta años en el ministerio ya los cumplimos en el mes de julio hago un paréntesis bueno los pastores los pastores cumplieron el viernes veintiocho años de casados como van a cumplir treinta años en el ministerio sencillo yo iba para dos años en el ministerio antes de contraer el matrimonio con mi esposa dos años antes luego amén Dios nos une y seguimos en el ministerio así que en ese caso amén con mi esposa llevamos veintiocho años pero humildemente un servidor lleva para treinta años que le puedo contar en treinta años en casi treinta años que le puedo contar que hay momentos que hace falta la mano de un amigo hay momentos que hace falta que mientras Josué está en la guerra haya un cale y haya un arón alzándole las manos a la familia pastora y yo recuerdo en una ocasión amén me parece que para aproximadamente el 92 el año 92 93 cerca de un diciembre yo le digo a mi esposa había nacido Joseph nada más yo le digo a mi esposa se acabó yo voy a entregarlo todo estoy hablando de un pastor mi esposa siempre ha sido cuidadosa en eso baby vamos a orar baby vamos a esperar en Dios y yo le decía yo no puedo más yo voy a entregarlo todo y recuerdo que en aquel entonces me llegué a un pastor gran amigo partió con el señor hace unos años muchos años pastor de la iglesia cristo misionera en quebrada vuelta de fajardo pastor meléndez esa esa noche yo llegué hasta su casa cuando él me vio me conocía me abrazó yo comencé a llorar a llorar a llorar sin parar en la casa él tenía una oficina me llevó hasta la oficina y yo quería parar de llorar pero yo no podía cuando terminé de llorar que pude hablar que pude deshogarme le digo al pastor meléndez yo quiero que usted haga un hueco para mi esposa y mi nene en la iglesia él me escuchó un hombre muy sabio una sabidura duró unos años de ministerio tremendo él me escuchó con grande paciencia como cuando los pastores nos sentamos y lo escuchamos ustedes escuchamos verdad amén atentamente la situación aleluya y mientras ustedes hablan como yo sé que le estaba haciendo nuestra mente está en el Señor Señor dame sabiduría para responder a esta situación y recuerdo a Megaloya que después que yo terminé de hablar el sonriente me dice ¿sabes qué? no solamente yo estaría satisfecho y sentiría una gran honra que ustedes fueran parte de nuestra iglesia conocía desde joven jovencito había ministrado en campamentos nuestros y yo recuerdo que él me dice sería una gran honra tenerlos en un lugar sentado no sentado en una esquina siendo de gran ayuda en el ministerio de nuestra iglesia pero ¿sabes qué? no es lo que tú quieras sino es lo que yo quiera es lo que Dios diga y es lo que Dios ha puesto en ti y tú no puedes abandonar lo que Dios ha puesto en ustedes aquello me dio amén aleluya más llanto porque yo lo que esperaba en aquel momento el pastor me abriera las puertas porque el 31 de diciembre de ese año nosotros entregábamos todo pero no conforme a eso aleluya mi hermano Daniel nos fuimos en retiro yo dije voy a preparar la iglesia con todo y que Dios habló nos fuimos a un retiro de amén de unos tres días en Maizales en una casa que nos prestaron una casa de la familia Villafane allí yo estaba plácido voy a preparar la iglesia de mi hermana María porque en diciembre vamos el último día de ayuno en aquel entonces predicando la pastora amén Gladys tirado Gladys tirado y ella predicando y predicando y yo en una esquina todo el tiempo orando Señor sabe que entrego el 31 y ella predicando y decía Señor aleluya y el Señor amén sin yo darme cuenta está diciendo yo estoy enderezando la calzada aleluya lo que los está estorbando la tormenta que se ha levantado contra ustedes no está viendo porque está mirando el problema estás mirando lo que está frente a ti estás mirando lo que los hombres dicen estás mirando el poder de los hombres pero no te has fijado en el poder mío y a veces aquí en la tierra los hombres tienen cierto poder pero el poder del hombre se limita cuando Dios se levanta de su trono ama Padre y yo no sabía que Dios se había levantado de su trono terminó la pastora Gladys tirado de predicar y cayó en lenguas y Dios me dijo te voy a dar a entender las lenguas porque el problema yo no quería entender las lenguas yo no quería querer entenderlas porque lo que Dios me estaba diciendo a través de las lenguas sabes que a veces somos tan duros mi hermana Mili a veces actuamos en familia Miranda Donnie si actuamos tan duro pastora sabes que mi hermana Grisel Dios quería hablarme a mí solo John Dios quería hablarme a mí pero mientras Dios hablaba en lengua a través de la pastora tirado yo seguía contendiendo y Dios hablándome en lengua para que nadie más se enterara y me decía en lengua no hay salida no hay salida y me repetía por muchas veces no hay salida en lengua y yo seguía diciendo arrodillado me voy y Dios seguía aleluya con más fuerza no hay salida y yo le decía me voy y Dios entonces caminó hasta donde yo estaba en el lenguaje que todos entendieran y dijo no cantaba Chaya señor estoy deseoso por santo Dios aleluya cuantos adoran cuantos de ustedes están deseosos por recoger las maretas y seguir corriendo cuantos de ustedes aleluya están amén diciendo gloria a Dios aleluya el norte me espera el este me espera cuantos que se están diciendo igual las cosas se están poniendo tan difíciles yo le voy a sueltar todo yo me voy y no estás viendo que Dios en medio de ese problema está enderezando la calzada es que lo que siempre vemos es el problema frente a nosotros y entonces en el idioma que todo entendiera mi hermana Julie Dios dijo te dije que no hay salida y no hay salida mi esposa siempre como sierva del Señor me dice tú vas a seguir contendiendo vas a seguir me liando porque aún nosotros también muchas veces nos sentimos como que estamos rendidos no se crean nosotros no llegamos por una vía de un túnel un tubo gloria a Dios desde el cielo y caímos a la tierra nacimos de una mujer como ustedes también y tenemos sentimientos gloria a Dios y nos vienen situaciones y luchas en nuestra vida gloria a Dios aleluya pero hasta aquí hemos aprendido aleluya lo que dice el salmo 125 que los que confían en Dios son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre él vino a reparar lo que estaba torcido él vino a poner las cosas en su lugar ¿cuántos pueden adorar la gloria de Dios? ¿para dónde vas a correr? ¿para dónde? esta solución me va a ayudar no el problema no el problema va a seguir el problema te va a perseguir es que no estamos viendo que Dios está trabajando en un área de nuestra vida está trabajando gloria a Dios aleluya está enderezando las cosas se está poniendo cosas en su lugar aleluya y permítanme terminar con un hombre me llevaba el señor en ala del espíritu al libro de Ezequiel y yo veía Ezequiel en el capítulo 2 y capítulo 3 Dios hablándole amonestándole para que le llevara palabra al pueblo y parece que Ezequiel era también de estos que muchas veces decía bueno señor este mensaje es muy fuerte y el señor tuvo que amonestar en el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Ezequiel en una conversación que Dios tuvo con él y dijo ¿sabes qué? si yo te pido que tú reprendas te doy palabras que reprendas al cuyo camino está torcido y tú no lo haces y él muere la sangre de él irá sobre ti oígame que palabra dura pero si tú amonestares y el que está en mal camino no los endereza y muere tú has librado la sangre de él sobre tu vida aleluya hay ocasiones que la palabra que sale desde el altar es una palabra fuerte hay ocasiones que la palabra que sale de un altar aleluya nos dice Dios mío como yo llegué a la iglesia amén arrastrando los pies con una lucha tremenda desde mi hogar aleluya voy o no voy aleluya y cuando entro por las puertas aleluya todavía estoy sentado y sentada y estoy peleando aleluya para no levantarme de la banca y estoy esperando que Dios se acerque y me diga siervo mío o siervo mía pero la palabra lo que hace es que nos estremece la palabra lo que nos hace es que nos sacude y decimos Dios ¿por qué esta palabra? porque esa es la palabra que nos hace falta esa es la palabra que nos va a hacer entender aleluya que el problema o la situación que te está rodeando tiene un nombre y se llama victoria y que tú tienes que declararlo aleluya pero es que yo no estoy viendo nada Dios no te está mirando amigo te está diciendo que vea Dios te está diciendo que lo creas aleluya oh gloria al cordero de Dios aleluya en el libro Hebreos 11 seguro que usted lo sabe de memoria lo que dice la Biblia allí que es pues la fe ¿qué? la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las que no se ven y el verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios hay situaciones en nuestra vida que nos van a ayudar a poder escalar el próximo paso hay situaciones en nuestra vida que ciertamente las vemos tan y tan difícil y se nos olvida que Dios está enderezando lo que estaba torcido está abriendo una brecha está abriendo un camino para que nosotros podamos entrar y caminar en el propósito de Él ¿qué quiere Dios? muchas veces Dios no quiere que hagamos nada muchas veces Dios lo único que quiere es que nosotros confiemos y esperemos en Él ¿qué sucedió amada iglesia? ¿cuántos años han pasado desde el 92 93 hasta aquí? pónganle en 24 años aproximadamente de la edad de amén de Pastor Junior de Joseph 24 años ¿y qué ha hecho Dios durante esos 24? ¿qué ha seguido Dios haciendo durante esos 24 años? sigue enderezando calzada sigue abriendo camino cuando el enemigo dice esta puerta se cierra Dios dice cinco abro por cada una que él cierra aleluya y Él sigue diciendo voy a cerrar esta otra y Dios dice hay cinco más que están abiertas aleluya Señor pero este recurso que tenía ya no cuento con Él tiene cinco recursos más para contar con ellos Señor para que los hombres en la tierra dicen esto pero yo en el cielo digo esto otro aleluya pero Señor yo no estoy viendo nada yo no quiero que tú veas yo quiero que tú creas aleluya y finalizo diciendo y para qué me trajo Dios ¿qué propósito tiene Dios? todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo solamente esperen Dios yo quiero que usted incline su rostro yo quiero leer algo entre líneas hay muchachos que nosotros hemos aprendido a amar como a su mamá gloria a Dios a su familia nuestro hermano Carlos Mejías Carlos Mejías llega a nuestro corazón nuestra vida a través de los muchachos trabajaron juntos visitó con nosotros Puerto Rico gozó un montón en Puerto Rico con nosotros lo acogieron como si siempre hubiesen conocido él mismo declaraba amén aleluya wow como me han atendido esta gente amén aleluya que amor tan grande él dio el amor derramado y él expresa unas palabras para nosotros y simplemente entre líneas él expresa que en medio del proceso en medio de la situación en medio de lágrimas en medio de circunstancias él ha podido aprender algo que hoy ama más a Dios que antes que el proceso lo ha acercado y no lo ha dejado que el proceso no solamente hacia Dios lo ha hecho acercarse a él sino que hoy más que nunca ama a la familia pastoral y ama a la iglesia con gran ansia con gran amén con gran anhelo con gran deseo que en medio de todas las situaciones él ha visto a Dios engrandecerse y ha visto a Dios hacer grandes obras y él está esperando que se cumpla esa palabra que yo le he dicho a ustedes esa palabra de victoria en la vida de él si mi hermano amén amén aleluya hubo unas palabras de mi hermano Carlos que me llevó a la cruz del calvario cuando el señor le dice a Juan Juan y hay tu madre madre y tus hijos como le expresa y dice pastores sigan cuidando de mami sigan cuidando de las nenas y con su esperanza de pronto la voluntad del señor poder estar junto a nosotros adorando la gloria de Dios en el capítulo 19 en el verso 23 en adelante Job expresa y dice yo sé que mi redentor vive y aún aunque está mi carne desecha yo sé que yo he de ver a mi señor porque él se levantará del polvo de la tierra sigote en su gran dolor sigote en su gran ansiedad en su gran prueba en su gran situación veía a Dios enderezando la calzada veía a Dios abriendo camino veía a Dios haciendo amén allanándolo todo y diciéndole yo voy a preparar el camino para que tú pasas y nada te hará tropezar nada te hará caer amén y si caes o tropiezas yo te levantaré porque amén te puede amén dejar los amigos o los llamados amigos te pueden dar la espalda pero cantábamos hace unos minutos que hay momentos que hace falta la mano de un verdadero amigo cuántas cosas muchas veces quisiéramos expresar cuántas veces usted ha sido traicionado traicionado cuántas veces en la familia pastoral hemos sido traicionados y traicionados pero pero sabe que nada nos ha hecho perder el amor porque Dios vive en nosotros y el verdadero amor y el verdadero amor echa afuera el temor mi hermano enemigo quiso destruir llévame él lo está enderezando todo donde sé que habrá paz solamente levántate en fe y en confianza y dile yo sé que mi redentor escucharte hablar padre yo te doy gloria honra todo es realidad esta palabra es para edificación esta palabra es para vida aleluya no sé si has levantado una lista gloria a Dios aleluya al estar yo junto a ti no me puedo conmigo yo quiero abrir este altar gloria a Dios aleluya cuando me miras así ya no hay nada que decir quiero abrir este altar gloria a Dios para mí quiero abrir este altar gloria a Dios aleluya Jesús mi fiel no voy a ser extenso no voy a a suplicar no el altar está abierto simplemente simplemente el altar está abierto aleluya quédate conmigo no quiero volver atrás gloria a Dios aleluya no quiero volver atrás traer gloria a Dios todo el que le crea a Dios no quiero volver a todo el que le crea a Dios aleluya llévame allá todo el que le crea a Dios este altar este altar se abre donde tengo que callar para escuchar te amo probablemente no estás viendo todo es realidad y el tiempo y el tiempo la pastora mis hijos y un servidor no veíamos muchas cosas el dolor las lágrimas que derrabábamos a veces a veces pensábamos que estaban cayendo en tierra y yo no estaba viendo aquella mano grande de Dios aleluya cubriéndonos y cuando escuchamos aquella voz responder de Dios diciendo yo estoy aquí aleluya se abre este altar y ahora Dios aleluya de frente pastora para que pueda ministrar aleluya de frente mi hermano Daniel para que me ayuda a ministrar aleluya para que pueda ¡Gracias! ¡Gracias!